No me interesa Míralas, hablando de ellas, ahí vienen Buenos días, pacas, tortolitos, ¿cómo están? Buenos días, Petra, buenos días, pacas Buenos días, Mari Carmen, buenos días, Rafa No, si ya lo había dicho yo, qué bonita pareja están los dos Buenos días, amigas, ¿cómo les fue de viaje? Bien, bendito Dios ¿Y de negocios, bien? También muy bien, porque con este material Hasta en un desierto lo vendemos, ¿verdad, comadrita Paquita? Le estoy hablando, comadrita Paca, ¿verdad que hasta en un desierto? Ah, sí, las cocas del desierto Comadrita Paca, yo no estoy hablando de ninguna pinche coca Estoy hablando de las pinches joyas Hasta en un desierto se venden Ah, sí, sí, hasta en un desierto se venden Oye, comadrita, ¿por qué no se las enseña? ¿Cómo ves, Rafa? ¿Te las enseño? Dicen que de la vista nace el amor Ándale, viejo, dile que te las enseñe Ándale, sí Está bien, doña Petra ¿Cómo? Enséñemela Pero sin compromiso Ya le dije que yo con el negocio de las joyas No quiero nada Ay, Rafa, deja que te las enseñe Te vas a enamorar de ellas Pues sí, están muy bonitas Lástima, si yo no me dedico a este negocio ¿Te lo pidas, mi amor? ¿Te das cuenta que jalan más un par de ojos bonitos que una carrera? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Haz de casa a tu mujer Porque con este tipo de negocio Sería la forma perfecta para lavar tu dinero Ya casi me convencen Ahorita traigo un problemita con uno de mis competidores Nada más lo arreglo y nos sentamos a platicar Pues nomás, no te tardes mucho, mi ratita Bonito día, Eduardo Eh, bonito día Mira, Eduardo Tu llegada al servicio fue muy rápido Adiós Gracias por ver el video Business